Los miércoles al 23 llega el humor más fuerte de la televisión. Te aburre hacer el amor conmigo. No, 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 no es. Sí, 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 tengo la solución. Mi amigo, mi amigo Víctor. ¡Ca vosotros! ¿Está todo mal? ¡Ponete en mi lugar! Gerardo Romano, en Circo Romano. Este miércoles al 23 por Canal 9. I love you.